Como dice mami, SLU ya sabe No te asustes que llorimos, tranqui La única línea de block De menor haciendo chavo Me contaron que nunca le diste bus y se oxidó Los jefes con los jefes en la mira de la quinta La patrulla en la esquina de mi casa se cagó La única línea de block De menor haciendo chavo Me contaron que nunca le diste bus y se oxidó Los jefes con los jefes en la mira de la quinta La patrulla en la esquina de mi casa se cagó Si me retine, tengo molesto a un par de guachines Que a mi barrio no me quieren más Le doy mi cortecito cabrón en el parizón Vacilo lo que nos pueden Nos junna el puntero porque andamos haciendo bondi Y el taquero nos odia por no sumarlo a mi bondi Lo que inhala mi compa no se queda como un zombie Si pintas sacamos los dólares dentro del country Me puse a darle color y entramos haciendo ruido No me conocía nadie, ahora es todo conocido De campeón, todos quieren ser amigos Pero si pincho el ancano, quien gira el mate cosido Que el piso lo soga Negro con berretines caro La pincha estampunga la pistola con el cargador ampliado Negro con berretines caro La mejor mujer la hacemos bajar y no al barrio privado Los vecinos toquillos nos hablan de lo que hacemos Por donde andamos ni en que nos movemos Acá lo bueno con lo bueno y ojalá no te regales Porque entre chacales ya nos conocemos Dando vueltas por mi pago A las mujeres de los giles las clavo Altitud por altitud con los bajos Esperando la cosecha mientras tomo unos tragos Mi hermano le hizo media vida en el penal Te daré en una de cal, te revoco la cara Marcando diferencias, siendo original Que saben y que hablan a todos nada Zarpado en maldito y voy zarpado en payaso Yo re atrevido y ella pa'l cachetazo Vos un guachín pálido por fumafazo Tomando una cortada que tizosa en gran lazo De la plaza a los plazos Fijo del banco No me tiren que yo no me quedo mal Los populares a mi me tienen miedo En el barrio los que cruzo se hacen los ciegos La única línea de Glock De menor haciendo chavo Me contaron que nunca le diste buzo y se oxidó Los jefes con los jefes en la mira de la quinta La patrulla en la esquina de mi casa se clavó La plaza a una ojo De menor haciendo chavo Me contaron que nunca le diste buzo y se oxidó Los jefes con los jefes en la mira de la quinta La patrulla en la esquina de mi casa se clavó Ey, pero no se sienta zarpado que ya le va a salir usted, ¿eh? Ey, SLU ya saben Diego Núñez Futur Dale tu corte, cabrón Para el youtube ¡¡¡¡¡Y dispiado!! ¡¡¡¡¡¡ ....!!!